¡Hola mis amores! Hoy les vengo a traer algunos lujitos que nos perderíamos si no viviéramos en LATAM. Número 1. Fuera de LATAM no te robarían el móvil, así que no tendrías excusa para que tus padres te compren uno más actual y no podrías jugar a tus monas chinas en HD. Número 2. No poder diferenciar si son cohetes o balazos. A algunos nos gusta la adrenalina y como dijo un sabio, quien tenga miedo a morir que no nazca. Número 3. No tendrías piscina gratis en la calle después de una tormenta. Número 4. Te perderías jugar a más de 1000 ms a tu juego favorito y sin teletransportarte. Número 5. No obtendrías agua gratis de la gotera de tu casa y mantenerte hidratado es bueno, más si es gratis. ¿Qué otras ventajas de vivir en LATAM conoces tú? Cuéntamelas en los comentarios.